Listo, ya le estoy dando. Mames, esa que pasaste ahorita, güey, se veía bien sexy, ¿eh? ¿Cuál esta? Espérate, es que cambié de personaje. A ver, yo quiero la misma de siempre, la cochina. Ya voy a usar esta. Esa, esa está. Se ve bien, se ve muy bien, eh, la neta. Se ve muy bien para los niños. Ah, no, es decir otra palabra. Es que tiene el pinche trajecita del Resident 2 y la hace ver acá bien, pinche, bro. ¿Cómo la empezaba, güey? Creo que le tienes que picar tú. Ah, no, Simón, yo ya estoy listo. Ok, vamos a ver qué pedo. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué es este modo de juego? ¿Qué pedo? El de que te mandan. Ah, ok, este es el que le sé, güey, porque no mames, el de Luz Tanako, no sé qué pedo, güey, esa madre que parece... Sí, nada, ese está para más, güey. Ese que es como pinche Berserker, no, no mames, me parta en el culo. No mames. Pero puse un mapa que nunca he jugado en este mapa, o sea, para que estemos en... En igualdad de condiciones. No, pero es que tú eres la central del Resident, güey. No mames. Uno que es la central del Yatch, man. Aunque te digo, vi el video ese del Icarus, güey, con que juegan en una madre así que parece todo futurista, güey, ajá. Con pinches pasillos, se veía re cabrón esta madre, creo que si igual veo pro pasillo. Estaba bien cabrona, güey, porque venían unos pinches aliens cochinos. Ah, cabrón. Son los mismos, güey, acá con pinches dildos en la mano, güey. Ah, sí, güey. Estos me cagan. ¿Cómo le haces esto? Oh, my God. ¿Cuál pego? Oh, my God, están bien mamados. ¿Qué mierda estoy haciendo, güey? Me la pelan. Ok, no, no me la pelan, no me la pelan. No me acuerdo cómo correr. Ah, ya me acordé. No mames, no mames. ¡Pum, pum! Vámonos. Ay, güey. ¡Pinches mapas raros, Krauser! Ya sé, güey. Espérate, espérate, espérate. No tengo... Ah, huevo. No. ¿Ya viste los que te tengo guardaditos? Sí, ya vi, güey. Ah, huevo. Ya dejaron de venir. Ah, no, ahí vienen. Ay, güey. No sonó un chingo. ¡Carga, burrita! Espérate, yo creo que me estoy encerrando. Y muy cabrón. Yo más o menos le ando... Ay, güey, me recargué. ¡Muevelas, muevelas, muevelas! ¡Quítame tu hildo, quítame tu hildo encima! Ya te mandé un chingo, güey, creo. Vámonos. Ay, hay unos como dievolucionados, güey. Como la madre de Naruto, güey. Una que es como mitad planta. Ah, su madre. No, güey. Me está, me está, me está, me está violando. ¡Krauser! ¡No! ¡No! ¡Me van a partir a la mitad! ¿Es el como que tiene una boca en la cabeza? Sí, ya me picó. ¡No! ¡No! Me tienen encerrado, papá. No, no. Es que te digo que no me acordaba, güey. Que había que picarle, güey. ¿Ya te moriste? Ah, ya. Me voy a valer, verga. ¡Oh, no! ¡Se aleje! ¡Sálvame! Yo a la mitad. ¡Ay, a huevo, güey! ¡Qué mamada, güey! Es que sale la pinche barrita y hay que apretarle el gatillo, güey. Y así, me agarró de imprevisto. Me da la tosh, pero a huevo, güey. Te gané. No mames. Nueva central del Judgement. A la verga, güey. Nueva central del Resident. Vamos a poner otro mapa, güey. Sí, güey. Vamos a poner otro mapa. A ver si salen pinches zombies. Porque este está... De la verga, güey. A ver. No, ¿a dónde nos va a regresar? ¿El pinche hobby, lobby? Ni idea. A ver. Ya no debe ser aquí. A huevo. Cambiar de nivel. Ok. ¿Cuál voy a poner? A ver, cambiar habilidades. No, no tengo ni pinches habilidades. Bueno. Seleccionar personaje. Creo que debería cambiar, güey. Pero es que todas están muy acá. Verga, güey. Ninguna alarma, güey. Y yo quiero una morrita. ¿Cómo le haré? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Mames. Es que no sé, güey. No, es que todos están bien tirados a la mierda, güey. No, 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 no. Bueno. Vamos a experimentar con otro, güey. Vamos a darle con Leon. Edición Ken. Edición Ken. Déjame checo igual a ver qué tanto hay. Este está... Ande no mames. Chris. Granada. No, para ayudar. No, es que... Es que ¿a poco no están todos bien culeros? Sí, está medio de la verga, güey. Ay, güey. Ada Wong. Es que yo no lo tengo. ¿Vas a agarrar la clase ganadora? Vamos a agarrar a esta, la recortada, güey. No, es que esa está toda madre, güey. Pero yo para que la gente vea que sí le doy variedad. Que la variedad de la sobra la va a ver. No, pues vamos a ver. Yo casi nunca juego con esta vieja. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué mapa agarraste? Sí los tengo todos, güey, porque no sé. Sí, sí tienes todos. Lo que pasa es que hay unos que se desbloquean por pasar campañas. Pero puta, pinche juego que te botaba tus archivos y no sé qué mamada. Como el pinche Battlefield, güey, que me reinició la campaña dos veces, no mames. Ajá, y ya no te salen los mapas que pues ya desbloqueaste, pues. Vamos a ver qué pedo con este mapa. Acá salen zombies. Ah, mames, este sí, este. Ay, güey. Este, güey, no se ve ni madre. Le tuve que subir el brillo la otra vez porque sí, está cabrón. El que derrote menos enemigos sería el último en subir. Vámonos a la perca, pues. A su madre. No veo nada. A huevo. Este sí me eché unas con el chícharo, güey, el otro día. ¿Tú ves algo? No mames, eso soy yo. Sí, güey. ¿No ves nada? Pues bien poquito, güey. A huevo, así como pinche dificultad extra, güey. Bien pinche oscuro. Vamos, pinche Leon, agarra la onda. A huevo, mira, me la pelan todos. Ahorita, ahorita digo eso, güey, pero ya cuando venga más banda, no me la voy a acabar. Ya sé, güey. No, pues ahorita están saliendo puro pinche zombie acá, normalón. Verga, güey. Ah, le apliqué como una camaleonina, güey. Acá como un 619, güey. Yo creo que sé, güey. Órale. Vámonos, putos. Vámonos de aquí, que está bien pinche. Órale, 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 órale. Calibre 12. No sé, cuchillo, supervivencia, escopeta, mamón. Bueno, ¿dónde nos podremos ir? Que se vea algo. Estoy preparando una buena cantidad. Vámonos para acá. A ver, putos, vénganse. ¡Ah, fuera! ¡25, Krauser, por favor! Yo llevo 3. Mames, están bien indados los que tú me mandas, güey. Ni te he mandado nada. Pues hay uno que me salió con pinche... ¡Ah, la verga! ¿Verde? No, no, verde, güey. Yaguado. No, no te creas, pinche, con escudito, güey. Me la pelas, güey. Sí, sí, sí. Pero esos no son los que yo te mando. Los que yo te mando son 30. No, no, mames. ¡Ah, la madre, güey! ¡No, no, 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 no. ¡Brincale, men! No, mames, por aquí no se puede. Verga, ya llegaron de los rojos, güey. Esos me cagan, la madre. Verga, güey. Pues, ¿por dónde me voy, güey? Que aquí no se puede nada, güey. Vámonos, puto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vuera! No, güey, me acaban de... Creo que... Creo que me van a hacer el amor. ¡Fuga! ¡A su madre! Aquí está, aquí está. Aquí me los voy a pelar. ¡No, mames! ¡Ah, suéltame! Hacer el amor con otro... ¡Ah, huevo! Y ya me vas a mandar otros 12, güey. Yo bien, gracias, porque no hay ni madres en el mapa. ¡A la mierda, muéranse! ¡Ay, güey, pinches cuchillos! ¡No, mames! Los cuchillos me partieron la madre, güey. Yo pensé que así se podía pasar. ¡No, suelta esa madre, suelta esa madre! ¡No, ya valí madre! ¡Suelta esa madre, güey! ¡Suelta esa madre! ¡No, valí madre, güey! ¿Valiste, verga? Sí, güey. Me partieron de la... ¡Pinches cuchillos, güey! Había unos cuchillos como que en el suelo que salían en chinga, güey. Ah, y un güey que los estaba moviendo, güey. ¿Pasaste por ahí? Sí, yo pensé que sí se podía, no mames. No, güey, ya petaste, güey. Ah, no mames, ni pedo. Sí, te mandé un putero así, cabrón. Sí, pues un chingo, güey, como 40. ¡A la verga! Vamos a darle otra, pues. Déjamelo corto aquí y déjale hoy otra. Vamos a cambiar de mapa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.